hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beata y bueno el día de hoy les estoy trayendo otro anti haul anti haul anti compras como quieran y amarlo al parecer les gustan estos vídeos les gusta escuchar qué productos no pienso comprar el porque digamos así estos vídeos no se tratan de bueno no se trata de decir hablar o yo no pienso hablarles y decirles que este u otro producto es malo sino simplemente compartir con ustedes qué cosas pues simplemente no quiero comprar no me llaman la atención o me parece que no son tan buenos como para gastar dinero y más que nada cuando son productos bastante caritos y pues nada entonces en este canal tienen ya dos anti hauls así que si no los han visto vayan a verlos después de ver este videito y pues nada prepárense una tacita de café o té y vamos a empezar bueno como siempre tengo la lista de la que quiero hablarles aquí en mi teléfono para que no se me olvide nada y pues este vídeo va a ser el último anti haul de este año y pues vamos a cerrar con 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 este vídeo los anti hauls de 2017 el próximo año obvio vamos a seguir con el tema y pues nada el primer producto que no me llama la atención no pienso comprarlo si es que llega aquí a la ciudad de méxico bueno a méxico en general si es que llega este producto porque no todo llega pero obvio hay formas de conseguir las cosas y yo me refiero a la paleta creo que se llama chocolate gold de tu face es una digamos nueva una de las más nuevas paletas al parecer no he escuchado hablar sobre ella mucho pero al parecer a los colores o la mayoría de los colores son brillos y 2 y digamos que no hay ningún problema con esto tal vez pero la verdad es que no me llaman la atención a los colores de esa paleta tal vez uno o dos y por uno o dos obvio no voy a pagar lo que lo que sea que cueste esta paleta la siguiente paleta también de la marca tu face que es muy bonita se ve muy bonita sobre ella he escuchado tal vez no más en un vídeo o dos como mucho y dije si llega igual y sí pero luego al final dije no la verdad es que no para qué gasto mi dinero y yo me refiero a la paleta creo que se va se llama clover palette es una paleta no se parece como o sea su empaque parece como de juguete podríamos decirlo así infantil creo que viene ahí en el arriba o sea en el empaque este el perrito del dueño o el ex dueño de la marca y bueno otras cosas y la verdad es que se me hace muy infantil no hay problema obvio con esto los colores son muy bonitos pero al final dije no si es que llega pues que llegue pero yo voy a ahorrar mi dinero siguiendo con las paletas tengo otra paleta que ya lleva en el mercado será que salió como en septiembre o octubre no estoy segura me refiero a la paleta tartlet toasted de la marca tart no he probado nada de esta marca y la verdad es que algunas cosas si me llaman la atención la marca tart no estoy segura si ya se envíos a méxico pero obvio si no los hace hay formas de conseguir las cosas en otras páginas pero este esa paleta si me llaman muchísimo la atención pero al final dije es que es lo mismo o casi lo mismo como la naked hit entonces para que necesito dos cosas iguales o casi iguales y he visto vídeos sobre las dos paletas y algunas personas les gusta más la nique de hit a otras la tartlet toasted entonces al final dije no pues no necesito dos cosas iguales en mi colección seguimos con con otros productos ahora sí que no sé si esta colección llega a méxico pero sinceramente he visto un par de vídeos y no me llama la atención nada de esta colección y me refiero a la colección de maybelline con creo que es modelo gg hadith tiene algunas cositas por ahí esa colección tiene lápices para los labios creo que tienen sombras este medio la he visto pero las que no me llama la atención así que no creo comprarla si es que llega aquí luego otro producto curioso este que no muchos he escuchado hablar pero algunas personas sí es una cosa que se llama ivi blender creo que así se dice y es una también como si fuera esponjita una como versión un poco diferente de la esponja porque no es esponja esa de silisponja también es una cosa como de silicona y la verdad es que no sé no 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 la verdad es que no luego otro producto que no pienso comprar aunque sí en algún momento hace unos meses si me llamó mucho la atención más que nada por lo colorido digamos me refiero a las brochas unicornio o como llamarlo son unas boches muy bonitas también brochas así como con cola de sirena en eso que tanto uno las puede encontrar en los 101 páginas pero si estoy una páginas pero la verdad es que dije finalmente son muy bonitas pero la pregunta es si realmente funcionan si realmente hacen bien el trabajo entonces aunque me cueste no sé un set de 10 brochas 10 dólares para que gasto mi dinero seguimos bueno más bien volvemos a las paletas otra paleta que no pienso comprar porque los colores digamos no me llaman la atención aunque he visto unas cuantas reseñas y bastante buenas la verdad pero no sé ni siquiera si aquí la tengan pero no sé no me llama la atención es la paleta saint and singer de cat bondy que es una paleta que parece como si fuera una ventana digamos así o un pedazo de ventana de iglesia tiene colores varitos pero sinceramente como que como que no vamos a ahorrar dinero otra paleta de cat bondy que no pienso comprar y que también salió hace unos meses y es una una versión brillosita no sé exactamente el nombre de la paleta pero es de la shade and light pero con acabado digamos como brillosito glitter o cosas así o sea una versión brillosa de de las sombras mates a shade and light y pues no sé si en el primer video en el segundo les dije que esa paleta la mate no me llamaba la atención pues esta brillosita pues tampoco luego penúltimo producto del que les quiero hablar que no pienso comprar y que si si lo tienen aquí en méxico es un producto de benefit que es un labial no sé exactamente el nombre pero son labiales como de dos colores según que él digamos el chiste de esos labiales es que la punta de labial te tiene que servir como lápiz digamos para delinear los labios y la parte de abajo es como para rellenar no digamos pero la verdad es que se me hace un algo difícil de usar este producto tal vez a la parte de arriba de la boca así pero como se tienes que voltearlo y para no sé y aparte como lo vas a estar usando o sea ya no va a ser tan preciso el lápiz no la parte del lápiz entonces la vez que no y no sé cuánto cuesta tal vez unos 500 pesos 300 no sé la verdad pero se me hace que no es un producto realmente muy muy cómodo de usar y el último producto también de benefit que ahora sí que lleva bastantes meses pero yo quiero pensar que salió este año no sé en primavera tal vez apareció o igual y año el año pasado es que los meses se van volando muy rápido pero la verdad es que este no importa cuándo haya salido este producto es el kit para las cejas es como sombritas digamos así que según entiendo a ponen o se toman el aplicador ponen en la sombra digamos así y ponen en su ceja y ya tiene que quedar bien su ceja sin tener que rellenar la cosa así y la verdad es que este producto lo he visto como mucho en un par de vídeos y si no recuerdo mal no le salió realmente a la perfección no o sea no le salieron perfectas las sombras aunque las sombras las cejas aunque se supone que tiene que ayudar con el tema este producto entonces dije bueno pues yo mejor me compro mis sombritas normales un este un aplicador una brochita y me las relleno o sea de una forma normal y no gasto no sé 300 400 pesos en algo que realmente no me va a funcionar ay perdón no me va a funcionar y pues nada hasta aquí este otro anti haul anti compras a cosas que no quiero comprar no pienso gastar en mi dinero obvio puede que sean sus favoritos algunas algunas algunos de los productos que acabo de mencionar a mí me gustaría saber a cuáles de esos productos que acabo de mencionar les gustan y por qué porque pues cuántas personas tantas opiniones y se vale obvio porque pues lo que me gusta a lo mejor no les gusta a ustedes y viceversa deberse varar pero pues nada muchas gracias por todo su tiempo su cariño les mando muchas veces y abrazos me cuidan mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye bye suscríbete suscríbete